El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aseguró que el país se enfrenta a su momento más crítico ante el análisis del levantamiento del estado de emergencia decretado hace dos semanas, principalmente para siete prefecturas, incluida Tokio. El mandatario aseguró que este escenario solo es posible a corto plazo si la participación ciudadana en todo el archipiélago elimina las conglomeraciones y la cercanía en un 80%. Shinzo Abe enfatizó en la necesidad de que las personas se abstengan de ir a sus pueblos de origen para ver a sus familiares durante las vacaciones de la Semana Dorada, que inicia a finales de abril y finaliza a principios de mayo. En vez de ello, recomendó las reuniones virtuales. Para poner fin a este estado de emergencia lo antes posible, dijo Abe, ahora es el momento más crítico para nosotros. Han pasado dos semanas desde que se declaró el estado de emergencia para Tokio, Osaka y otras cinco prefecturas, una medida que se extendió a toda la nación el 16 de abril. ¡Gracias!